Música 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 Vamos Vale nomas Donde quiera, quiere jugar No se Yo voy medio si quieren, vaya uno A, uno B O juegan los dos de A Y dejen los otros dos a B El A es abiertisimo No entiendo nada, no entiendo por donde pueden venir Uno medio Más de medio Se equivoco un poco Ve, ve, ve Bien profeta, bien profeta Música 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 Ganamos Se gano la ronda, se gano la ronda bien Todo de los pibes de A Todo nuestro Nachito Bien, 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 Luqui Como cubrimos la concha de madre Oh Salió medio uno Mira la roma que estoy en medio Me tengo que poner con eso Medio, 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 medio O dos mínimo Puta que me parió Medio, medio Me mando Andate Nelchito Ah, me mandé muchísimo Toma pelotudo Jajaja Dos de dos No te pongas nervioso Luquita, eh Es nada, es nada, pasaron Atras Atras Suerte, Luqui Ventana, Luquita Ahí va, ahí va Ah Casi, casi, casi Toma pelotudo Ah O el arma que quieran Bien, me toro fama de una ¿Tenés chaleco, Luke? ¿Tenés chaleco? Si tengo Ah está, me encanta Vamo, Luke, vení Voy, voy Vene, Luke vení Ana, vení, estos hijos de puta están armados hasta los 10 Están armados a los 10 Tomá, vamos a un de cara Escuchame una cosa Yo lo tengo Y vos revisale el bolsillo Si me llega a pasar algo Decirle a mi señora que la amo Yo te lía Lo mató este bobo ¡No! ¡Me están dando! ¡Estoy recibiendo! ¡Nachito, estoy recibiendo! Y me llevé a uno Eso es todo lo que pude hacer ¡Ay! ¡Uno más medio! ¡Estoy recibiendo! ¡Nice! ¡Due uno! ¡Mátenlo, por favor! ¡Mátenlo! ¡Vamoo! ¡Oh, carajo! ¡4BX! ¡Ulgo loco! Tené una estrellita tenés ya, verás ¡Nachito, estás tremendo! ¡MVP! Medio uno ¡No! ¡Bueno! ¡Mira la bala que me puso! ¡No! ¡Marían fuego! Del знаю que esa pega más, eh ¡Estás difícil agarrarla! ¡Ay! ¡Ayy! ¡Ay! ¡Toma, pelotudo! ¡Un pluma! ¡Un tiro más y muere! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Ah! 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 ¡Qué vida de mierda! ¡Dos medios! Ojo, está ahí la derecha No 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 lo vi No lo vi Medio más No Otro más abajo Vamos, vamos Ojo el rush, ojo el rush Es A, no? Gente A No, boludo, es imposible jugar a esta pelota Ni lo vi, ni lo vi 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 2v2, me confío eso, eh Bien, carajo Bien, carajo Vamos, vamos, equipo Que había en mi equipo, que había en mi equipo Que? Que? Te mato por el humo Que? Te mato por el humo Que? No, no vale No, no vale No, no vale, eh Yo lo veo en el bar esa, eh No, como me vio No, no te vio directamente, te mato por el humo No, 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 no Nooo Un pulpo, un pulpo, un pulpo, un pulpo Uy, el profeta está muy bien ahí, eh Profeta es tuya la ronda Profeta, en A, en A Si, corre, vos podes correr, Lukita, si querés Ay, no, profeta Se cae en pie Ahí podes entrar por cualquier lado, Lukita Podes entrar por la autopista Por crear pa? Pas? Nooo, atrás de la caja O sea, bajás ahí? A la izquierda A la izquierda Ahí Atrás de la caja doble Nooo Soy estúpido, boludo Soy estúpido En t, en t, en t, en t Buen intento, buen intento Buen intento Pasa, pasan L Nooo ¿Qué hizo el troco? Alguien sabía tirando tiros Yo puedo creer lo que está pasando Cambio Me tiraron una bomba ¡Pero dale! ¡Tires 100 veces! ¡Ese loco! ¡No! ¿Dónde es más fácil plantar la bomba? ¡Nada, nada! Están bien los pibes Falta un poquito de coordinación pero estamos bien Se aprende a... Se mejora con el tiempo ¡Triple! ¡Ay por dios! ¡Me morí! ¡Dale papá! ¡Moriste de una vez! ¡Lacó la bomba! ¡Lucha tu madre! ¡Eso! ¡Liga! ¡Ese no quiere morir! ¡Ese no quiere morir! ¡Defense! ¡Ese no quiere morir! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Dale! 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 ¡Ojo! ¡Ay! ¡Cómo se me complicó! ¡Pasa Nachito! ¡Planta! ¡Ay! ¡Se me trabo el teclado! ¡No! ¿Cómo se me trabo el teclado? ¡Opa! ¡Pago el teclado inalámbrico y me anda como la pia! ¡Planta! ¡Opa! ¡Toma pelotudo! ¡Está agregando bien! ¡Está agregando bien! ¡En condiciones no optimas! ¡Fachito! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Dale! 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 ¡Viste! ¡11-6! ¡Estamos piola! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Bien! Igual el B me gusta ¡eh! El Beta ¡Pero tengo fe al Beta! El Profeta deba que a ver un poco en side ahí ¡Pero le tiré 100 B! ¡100 84! ¡Listo! Listo! ¡Ve nuestro muchacho! ¡Ve nuestro! ¡Ve nuestro! Uno marcado ¡Bien, Forsy! ¡Bien, Forsy! ¡Uno va! ¡Uno! ¡Fores! ¡Fores! ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡3 de 9! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí muchachos! ¡Estamos ahí! Increíble lo de Forsy Voy yo, Forsy Me inmolo Uy, la bomba ¡Pasao! ¡Pasao! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ahí abajo tuyo, Lukita! ¡Abajo a la derecha! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ay! ¡Mato el otro, boludo! ¡Cómo me vio! ¡Nice! ¡1-0, profe! ¿Jugural lo mató? ¡Por favor, profe! ¡Por favor, profe! ¡Por favor! ¡Hacelo por el equipo! ¡Ay! ¿Tenés la bomba? La bomba está ahí, se me cayó a mí cuando me dieron el tirito ¡Ahí está! ¡Al profe! ¡Al profe! ¡Lo viste! ¡Tiene una P, eh! El profe le están temblando las manos ¡Dale, profe! ¡Profe! Todos confiamos en vos, profe ¡Cagalo, granadasos! ¡Eso, dale! Tienes más bomba que Viviana Canosa el profe ¡Dale, profe! ¡Dale, profe! ¡Punto para la COF! ¡Guarme! ¡Punto para la COF! ¡Guarme! ¡No me importa nada! ¡Ya te digo! ¡Ni chaleco compré! ¡Luca, voy atrás! ¡Va, adelante tuyo! ¡Rucio, rucio! ¡Yo lo hurqué! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy agresivo, muchachos, eh! ¡Así, por favor! ¡Por acá, Nacho! ¡Por la escalera! ¡Ah, por la escalera! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Flashback! 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 ¡Está muy tocado ese! ¡Le pego 70! ¡No sé ni dónde está, pero la puse! ¡No importa! ¡Puse la bomba! ¡Joder! ¡Pusiste la bomba, bro! ¡Chupame la chota! ¡Ojo, no está plantada para vos, eh! ¡No sé ni dónde está, pero la puse! ¡Forgi! ¡Bien! ¡Forgi! ¡Forgi! ¡Noooo! ¡Las conchas! ¡Llega! ¡Sí llega, boludo! ¡No te la puedo creer! ¡Sí, se empata, se empata! ¡Tranquilidad, tranquilidad! ¡Para jugar otra insta! A ver, he... Pasó uno, Cavecinia No, por... ¡No, no! Cabecinia, de arriba a la derecha ¡Ahí está el Profeta! ¡Ahí está el Profeta! ¡Lo reventaron la li live! Tonto tonto Tengo tres, la puta madre NNNNNNNNNNNNNNNNNN Mábu saludo profeta querido Si nunca te dueles no te harás feliz Fire, mas de nada que dejan Dejarte ir, prefiero lo siento antes que no sentir No confesas siempre quedarse que huir De nada me espero imaginar de mí Me dijeron ve a por todo y fío por ti Hasta que mamá